El maquillaje semipermanente es micropigmentación, es una técnica que logra ofrecer un aspecto como recién maquillada de la rutina diaria. Es decir, yo ando hecha mis cejas, no las ando maquilladas ahorita y no se me borran. ¿Cuántas de aquí sufren eso? De decir, ay, me estás dejando, me las puedo maquillar, nunca me las puedo dejar igual a dos. Una me queda arriba, la otra abajo, la otra en chisla y la otra en australia. Bueno, para eso trabajamos nosotros las maquillistas semipermanentes, para que ese pigmento viera en su piel, con el diseño y un carregue. Yo en la mañana me levanto bien guapo, con pestañas y mis cejas hechas, no necesito más. Y soy mamá de tres niños y estoy en la universidad y trabajo y hago aquí, no me da mucho tiempo de estar haciendo. Porque todas las que están aquí tenemos cosas que hacer, mire la mamá guapísima que está aquí con sus vestidos. Y hay niños que dicen, hoy no tengo ganas de maquillarme. Bueno, para eso sirve el maquillaje semipermanente. Vamos a la siguiente pregunta, ¿en qué consiste el maquillaje semipermanente? Ok, les explico. Trabajamos con pigmentos, son pigmentos especiales para el rostro. Yo estoy certificada por una academia que se llama Fit Academy y está en Serbia. Fui especialista en Costa Rica. Trabajamos con microagujas anestésicos para piel cerrada, nada inyectado. Y elaboramos estos procedimientos paso a paso. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es el pigmento en cejas. Necesito que vaya más rápido y que me carguen las imágenes.